Tengo temblas arañas en las piernas No puedo dormir mal en esta guerra Hay promesas que cuestan cumplirlas ¿Cómo dar un paso en esta vida? Prometí casa y unos hijos Una vida llena de aventuras como niños Que todos los días te des cuenta Que tu vida sí vale la pena Es que no quiero verte mal Y es que no quiero verte mal Y es que quiero un futuro para vos Y mejor si estoy a tu lado Ya te conozco hace varios años Y quiero llevarte a todos lados No puedo porque no tengo remedio A estas telarañas en el cuerpo Te prometí casa y unos hijos Una vida llena de aventuras como niños Que todos los días te des cuenta Que tu vida sí vale la pena Es que no quiero verte mal Y es que no quiero verte mal Y es que quiero futuro para vos Y mejor si estoy a tu lado Pero sabes que amándonos A donde sea tú y yo Pero sabes que vámonos A donde sea tú y yo Pero sabes que vámonos A donde sea tú y yo Y es que vámonos Y es que vámonos A donde sea túY Tú y yo